el caso de esta noche es uno de esos casos, vamos a llamarlo así, simpático es un caso simpático acontecido a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago llamó mucho la atención porque provocó una bajada, una bajada tremenda en los precios de las salchichas y es que nuestro psicópata de esta noche tenía mucho que ver con las salchichas pero un buen día le dio por hacer jabón, le dio por fabricar jabón compró una enorme cantidad de potasa cáustica y se puso a la tarea no, no, no es que le diera por la higiene, no, es que tenía algo que esconder ¿os podéis imaginar qué? fijaos, fijaos, pasad a mi despacho, a mi pequeño laboratorio del mal y fijaos en esta muestra, aquí estoy haciendo un poquito de jabón para que lo veáis estoy haciendo un jabón espectacular, limpio, más limpio que el lagarto y es muy fácil, un poquito de potasa o de sosa cáustica removemos muy bien, dejamos secar y sale un jabón perfecto, el mejor dicen el que más limpio deja, como los chorros del oro pues esto es muy sencillo simplemente con la potasa o con la sosa cáustica se puede conseguir hombre, si añadimos algún otro ingrediente, pues a lo mejor enriquecemos la mezcla enriquecemos la fórmula, pero de eso hablaremos luego ahora fijaos, fijaos en esta urna donde tengo objetos del crimen objetos que dejaron, muestras que dejaron testimonios que dejaron los grandes criminales de la historia fijaos en estos huesecillos son los huesecillos este es un sesamoideo, el hueso del sesamoideo es un hueso que va en el tarso o en el carpo es decir, en las manos o en los pies y que une el tarso o el carpo con los dedos son huesos diminutos, pero tremendamente resistentes la palabra sesamoideo se puso de moda en ese verano de 1897 no se hablaba de otra cosa decían, duras más que un sesamoideo ¿qué tiene que ver el sesamoideo con nuestra historia? donde mezclamos jabón, donde fabricamos salchichas donde estamos profundamente desesperados vamos a contar amigos esta noche a la historia de Adolf Louis Lethgar hablaremos de este hombre de este gran psico-killer que solo se quedó en un intento en un esbozo de psico-killer pero que podría, podría haber llegado a más menos mal que alguien lo impidió esta noche vamos a rememorar su historia nos encontramos en la primavera del año 1897 en la ciudad de Chicago los Estados Unidos de América han dejado ya atrás esa historia del salvaje oeste y prosperan decididamente hacia el futuro es la tierra de las oportunidades es la tierra para que uno llegue y coja lo que se merece es la hora, el momento para que se levanten grandes empresas grandes y pequeñas porque todas pueden prosperar todas pueden ofrecer riquezas a aquellos que lo intenten los pioneros ya no van en sus carretas ya no sueñan con conquistar el oeste no, los pioneros son ahora pioneros de la industria Adolf Louis Luedgar era uno de sus pioneros decidido a triunfar su negocio las salchichas quería ser el rey de las salchichas se había establecido en Chicago y sus salchichas eran famosas era una marca además muy sonora Hermitage and Diversay las salchichas Hermitage and Diversay se vendían en las mejores carnicerías de Chicago todos contaban con esa marca porque tenían grandes clientes todos querían consumir esas salchichas de gran calidad decían las salchichas Hermitage and Diversay Luedgar era el dueño de la fábrica pero Luedgar tenía algunos problemas uno de ellos, el principal es que era enormemente mujerero sí, a Adolf le gustaban muchísimo las mujeres y eso le causó muchos, muchos perjuicios sobre todo porque su mujer Luis estaba al tanto de las actividades ilícitas de su marido Adolf pensaba que Luis se había convertido en una horrenda mujer en una horrenda bruja gorda, enorme, obesa él veía en Luis la representación del mal y por si fuera poco Luis comía insaciablemente comía salchichas una y otra y otra y otra muchas salchichas hoy precisamente intentando preparar bien este pasaje del terror he estado saboreando unas sabrosas salchichas habré comido como 4 o 5 salchichas y creedme que cuando llegas a la quinta a la quinta salchicha ya no puedes comer más además como vienen aderezadas con tomate con toda suerte de ingredientes es imposible comer más pero Luis era capaz de comerse 15 o 20 salchichas Adolf estaba aterrorizado y empezó a concebir un macarro plan el impedimento para que yo frecuente los burdeles de Chicago para que yo vaya con una o con otra es Luis Luis está cada vez más gorda más enorme Luis impide que yo viva bien yo podría vivir muy bien yo gano suficiente dinero con mis salchichas pero Luis lo quiere todo y además está pensando en heredar piensa que yo moriré antes que ella no esto no lo puedo consentir yo soy un próspero empresario de Chicago y debo evitar que mi mujer consiga sus fines Abril de 1897 L'Edgar hace un curioso encargo solicita 150 kilos de potasa cáustica ha decidido hacer jabón va a limpiar la fábrica va a preparar su empresa y va a dejarla muy lustrosa algunos operarios algunos empleados de la industria se miran extrañados porque claro recientemente L'Edgar había hecho un pedido de jabón tenía los bajos los sótanos de la empresa llenos de jabón de pastillas de jabón ¿a qué fin? ¿con qué efecto? quiere pedir ahora 150 kilos de potasa cáustica para hacer su propio jabón bueno el jefe siempre ha sido un poco excéntrico dijo Frank veamos en qué acaba todo eso L'Edgar también pidió a sus operarios que separaran de las pinajas de los recipientes donde almacenaban salchichas que separaran la más grande una donde cupiera todo el contenido el contenido de los sacos de potasa 24 de abril de 1897 la potasa cáustica ya está en la fábrica los sacos perfectamente almacenados esperan su fin Adolf llama a Frank y le pide que vuelte el contenido de los sacos en la tinaja van a elaborar un jabón perfecto Adolf estaba con la mirada brillante tenía todo perfectamente preparado y comenzaron la elaboración del jabón o por lo menos el prólogo a la elaboración de ese jabón 1 de mayo de 1897 Dietrich el hermano de Luis denuncia la desaparición de su hermana dice que hace días que no vea a su hermana está preocupado está preocupado porque sabe que Luis es una mujer temerosa y que no huiría no se escaparía sin dejar un aviso a su familia una familia a la que quería muchísimo Dietrich alarmado va a la comisaría y en la comisaría se topa con el capitán Stockler el capitán Stockler era un curioso y sagaz investigador de estos que escrutan hasta el final de estos que mira con precisión cualquier prueba que se presente ante él Stockler y Dietrich se encaminan hacia la fábrica de salchichas Hermitage and Riverside allí interrogan curiosos a Lueckard Adolf está atónito confiesa que hace 10 que tampoco vea a su mujer que el último que supo de ella es que salió de casa con 18 dólares y que no dijo más 4 de mayo de 1897 han pasado ya algunos días desde la denuncia sobre la desaparición de Luis pero nadie sabe nada Stockler visita una y otra vez la fábrica de salchichas allí los operarios curiosos miran al investigador miran al policía ninguno sabe nada Stockler se dirige a Frank el operario que había ayudado a Adolf a preparar el jabón el curioso jabón y hace unas cuantas preguntas Frank sin inmutarse dice no aquí lo único anómalo que ha ocurrido en los últimos días es que al jefe se le ocurrió hacer jabón solo eso y luego me pidió que bueno que tirara los residuos a la alcantarilla y a las villas del tren Stockler Stockler advirtió que cerca de la tinaja donde se había elaborado el jabón había como una grasa fuera de lo normal una grasa que nunca había visto se fue a investigar a las villas del tren y curiosamente se topó con una cruda realidad y digo bien cruda porque allí había restos óxidos había restos de huesos Stockler empezó a tener lo peor acaso esos huesos eran restos humanos acaso eran los restos de la desaparecida Luis Stockler siguió investigando seguió preguntando y como es evidente la siguiente prueba la intentó buscar en la tinaja de jabón cáustico el capitán el curioso capitán de Chicago miró en el interior de la tinaja vio que la capacidad se había cubierto en dos tercios y vio con asombro que la extraña mezcla de potasia cáustica no daba como resultado un jabón blanco no era blanco y con toques con muchos toques marronáceos si era blanco y marrón Stockler estaba francamente inquieto los operarios ya estaban nerviosos ya comentaban ya murmuraban la mujer del jefe ha desaparecido y este capitán no hace más que husnear por aquí ¿por qué le interesara tanto el jabón que ha preparado el jefe? curiosos ya incluso preguntaban al propio capitán ¿no pensará usted que la mujer del jefe está aquí dentro? Stockler no decía nada un buen día pidió permiso en la comisaría pidió permiso a sus superiores el permiso que pidió Stockler no era otro sino el de volcar el contenido de la tinaza había que filtrar ese contenido había que ver si había quedado algún resto humano en ese contenido buscaron un filtro de artillería y volcaron la tinaza el líquido fue cayendo poco a poco el horror llegó cuando en el filtro de artillería quedaron diseminados algunos huesos algunos restos la prueba definitiva estaba en el fondo de la tinaza dos anillos de oro dos anillos que no se habían disuelto con la potasa cáustica en uno de los anillos se podía ver una inscripción dos iniciales LL Luis Luetkas Adolf no quiso compasar siguió diciendo que él era inocente que él no sabía nada que su mujer se había escapado con los 18 dólares y que él no sabía nada que seguramente habría huido Adolf tenía dinero Adolf buscó los mejores abogados de Chicago y estos intentaron defenderle mientras tanto era encarcelado a la espera de juicio los abogados de Adolf dijeron que a Luis se la había visto en Nueva York que se la había visto en Wyoming que se la había visto en todos los sitios del mundo en todos los sitios posibles pero nadie podía creer nada en esos tiempos a finales del siglo XIX la policía científica todavía no era lo suficientemente no estaba lo suficientemente preparada no era como hoy en día que cualquier resto humano por minúsculo que sea puede dar la pista del asesino en ese tiempo todavía no se confiaba mucho en la ciencia y en la policía científica se buscó la opinión de un arqueólogo el arqueólogo fue cajante estos restos estos huesetillos son sesamoideos son huesos por tanto de un ser humano pertenecientes a un ser humano el jurado no tuvo ya ninguna duda en septiembre del año 1897 Adolf Louis era condenado a cadena perpetua arqueólogos policías todos trabajaron denodadamente para condenar a Adolf Louis Luthgar Luthgar murió en julio de 1899 tan solo estuvo no llegó a dos años en la cárcel y murió de infarto acosado por la pena acosado por la culpa nunca se recuperó al estufor pero dicen que nunca sufrió no sufrió por la muerte de su mujer sino por la vergüenza por la humillación de ser encarcelado ante sus ciudadanos aunque se supo que Louis la mujer había sido fundida en la potasa cáustica empezó a circular el rumor por las calles de Chicago que había sido convertida también en salchichas que había sido triturada desmenuzada y embuchada en la piel en las tripas de que contiene la salchicha las carnicerías cayeron en picado los precios cayeron por los suelos cayeron por los suelos nadie quiso consumir salchichas durante unos cuantos meses el mercado tardó muchísimo en recuperarse hasta la bolsa sufrió las consecuencias Adolf Louis Luthgard el asesino del jabón la higiene le perdió la higiene y un pequeño bosecillo llamado sesamoideo en ese bosecillo todavía cuelga el anillo de oro con la fatídica inscripción L.L. Louis Luthgard el fantasma de Louis le persiguió hasta el final una historia que todavía se recuerda hoy con con cierta gracia en las calles de Chicago la rosa de los la rosa de los dios